el siglo 21 es hoy este es un podcast es decir una transmisión de audio a través de internet puedes oírla en vivo en directo la plataforma de Spreaker en Spreaker.com también sale en el sitio web de este podcast que es diario.locutor.co bueno locutor.co es mi página web y el subdominio diario.locutor.co es donde publico estos episodios podcast diarios la gran magia del podcast es que lo puedes oír donde quieras y cuando quieras puedes descargarlo y oírlo a voluntad y puedes adelantarlo atrasarlo oírlo más rápido más despacio y bueno y todas estas cosas bienvenidos a una semana más de podcast de el siglo 21 es hoy estoy muy serio verdad estoy hablando como si fuera no sé como muy formal y esa no es la intención de este podcast mi intención es mantenerlo como una llamada telefónica a los amigos eso he declarado en muchas ocasiones y quiero que siga siendo así pero lo que pasa es que hoy hoy es como una especie de puto lunes estuve a punto de ponerle ese título a este episodio poner hashtag puto lunes bueno porque es difícil levantarse los lunes para ir al colegio para ir a las clases en la universidad para ir a trabajar es difícil levantarse para cualquier cosa los lunes en especial cuando el lunes amanece gris frío y cuando de repente ya te llega la la digamos que la primera noticia es una noticia tan triste como la noticia que he recibido hoy de la argentina sobre la muerte de 10 más bueno no sé qué te puedo yo decir que podría yo decir sin estar en la argentina que sonará respetuoso y que además contar a lo preocupado y lo descolocado que me deja bueno que colocaban en españa es otra cosa desubicado que me deja está este amanecer bueno optimismo colombiano giovanni ardila que es colombiano y viven en españa me dice buen inicio de semana félix tomándonos un tinto seamos amigos tomándonos un café y llega también boom si boom desde méxico gracias por venir hay novedades en el chat de spriker lo han actualizado y bueno esto es una nota extra spriker como plataforma en la que produzco este podcast y muchos de los podcasts contemporáneos se están produciendo se ha actualizado y ha tomado la decisión de dividir definitivamente sus aplicaciones en dos de momento seguimos utilizando la sigo yo sigo utilizando la misma única aplicación para iphone es la que estoy utilizando en este momento en la que estoy leyendo a boom si boom que saluda giovanni también y que entró también libreta en vivo bienvenido libreta en vivo en donde estás dice buenos días aquí tratando de aprender y seguir su ejemplo en donde estás veo en qué parte del mundo estás libreta en vivo gracias por venir el chat estaba contando y luego de estar en vivo pero en vivo en vivo en vivo pica en Bueno, la noticia de Argentina, para quien no la ha oído, apareció muerto un fiscal que estaba llevando un caso importante en Argentina en contra del ministro de Relaciones Exteriores, bueno, por lo menos ese es el título que utilizamos en Colombia, también le decimos canciller, y también en contra de, bueno, había acusaciones a la presidenta, Cristina Fernández, y amaneció muerto, y el rumor general es que lo suicidaron, y de todas formas, bueno, hubo un tuit por ahí que me pareció muy disiente, que era un muerto, 40 millones de heridos, creo que eso refleja cómo me siento yo en medio de la distancia, a partir de la música argentina he aprendido a vivir con muchísima influencia, bueno, de la música y de la literatura argentina, y del cine argentino, yo he estado muy influenciado por la Argentina, y creo que todos, creo que en el mundo hispano, Argentina es un polo productor de contenidos y productor de cultura que nos ha empujado hacia cosas mejores, no me voy a poner a enumerar a todos los literatos, a los actores, a los directores de películas, ni a los músicos, pero en algún momento de la vida, todos en Hispanoamérica hemos estado bajo la influencia de algún productor de contenidos, de algún pensador, de alguien que desde la Argentina nos cambia la manera de pensar, y bueno, desde el bolígrafo, y esto me lo enseñó, me lo enseñó Galeazzi, me lo enseñó Seba Galeazzi, el bolígrafo cambió la vida de los, de la escritura en el mundo, y fue un invento argentino, bueno, ya había dicho esto en otro episodio, el caso es que, pues nada, estoy un poco triste, y voy a compartir, más bien, voy a tratar de compartir contigo un episodio anterior, un episodio de hace como año y medio, voy a poner el enlace, es un episodio que grabé con un músico muy importante en Colombia, que se llama Mario Muñoz, es de la banda colombiana Dr. Crápula, y en un encuentro con él grabamos por la calle un podcast hablando de canciones de fútbol, canciones que se utilizan para animar a los equipos de fútbol y cosas de esas, ya te puedes imaginar la cantidad de canciones argentinas que aparecieron en esa lista, pues bueno, voy a tratar de darle una vuelta a esta semana, y que la influencia argentina, tratar de verla por el lado más amable y más animoso posible. Ha entrado también al chat Colombia Construye, hola Álvaro, dice, saludos, estoy en sintonía, a los equipos de fútbol también, y Otto Schmilinski, muy buen día Félix, y a tus podescuchas, gracias Otto. Bueno, pues nada, voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace al sitio web que comenté al comienzo, diario.locutor.co, en donde he publicado, republicado un episodio antiguo, hablando de canciones de fútbol, quiero recomendártelo, por favor, óyelo, muchas de las personas que están oyendo este podcast hoy, no lo conocían hace año y medio, así que es posible que para muchos resulte un episodio nuevo, y no lo van a encontrar en el feed porque es de hace año y medio, ¿cuántos episodios de diferencia hay? ¿Unos 400? o algo así por el estilo. Hace 400 episodios atrás dijimos que, bueno, entonces digamos que es una manera de recapitular y poner algo optimista, voy a recurrir a eso. Un saludo, soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia, gracias a todos los que han entrado al chat a saludar, gracias a ti que estás oyendo este episodio podcast, no importa dónde, no importa cuándo, cuando quieras, muchas gracias por oírlo, ojalá me puedas enviar un mensaje por Twitter, a arrobalocutorco, diciéndome, te oí en tal parte del mundo y a tal hora del día o de la noche. Gracias, no es más, por ahora, cuelgo, mañana espero estar de mejor ánimo para compartir contigo cosas más alegres. Gracias.